¡Sí, sí, sí! ¡El oro ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El oro ya está aquí! Al final creo que es un oro trabajado entre todas. Hemos trabajado muy duro para estar hoy aquí con una medalla colgada en el cuello. Contentos porque es un oro, pero más contestos de que hemos hecho un buen trabajo y de que hemos hecho un buen campeonato. Ese penalti que al final pasa a las finales, ¿cómo te sentiste? Al final me sentía que aportaba, que fue importante. Y ellas también metieron todos los penaltis, que nos dio también mucha confianza de que ellas nos estaban metiendo y solo tenías que poner una mano para parar alguno. Y nada, pues era un pasito más. Al final nos daba el pase a la final, que era lo que queríamos, y contentas de que lo hubiéramos perdido. ¿Cuánto momento te quedas de estos Juegos Olímpicos? ¿Es el resultado de que te valverás? Creo que con la experiencia, al final. Han sido unos días muy chulos, hemos vivido una experiencia muy grande, que eran unos Juegos Olímpicos, son mis primeros Juegos Olímpicos y me llevo una medalla encima, o sea que es impresionante y de verdad de haberlo vivido con ellas, que es lo más grande. Martina, para el grupo, son tus primeros Juegos Olímpicos, pero para el grupo, ¿qué supones este oro? Yo creo que es el final de un trabajo muy bien hecho. Hay jugadoras que llevan desde 2008 aquí, furrando para conseguir medallas como estas, entonces supongo que es, no sé, una guindilla, una guindita de todo el trabajo que hacen cada día, porque hay gente que lleva trabajando casi desde que yo nací, o sea que impresionante. ¿Cómo es ese momento que ya cae el oro, que lo veis, que está ahí, que se te pasa por la cabeza? ¿Cómo lo viviste? Un poco felicidad, al final era como un... O sea, yo llevaba con mucha tensión durante todo el partido, cuando veo que ya es imposible que nos puedan igualar, fue como de bien, de guapo, luego nos metieron dos goles y hasta máxima regresación, o sea que... Muy contenta, muy feliz por todas, muy feliz por las que se han quedado también un poco atrás, que han trabajado también para estar entre las 13 y pues no pudo ser y muy feliz por ellas también. Aterrizar en avión, sí, ser conscientes de ser campeonas olímpicas, la verdad que todavía estamos como un poco en una nube, acabando de creer todo esto que hemos conseguido. Un grupo que encadenaba dos finales consecutivas, que se había quedado a las puertas, ¿qué es para vosotras esto? Bueno, lo es todo, es un sueño hecho realidad, al final llevamos a algunas jugadoras desde Londres soñando por este momento y trabajando muy duro cada verano para conseguir el oro olímpico y al final podemos decir que lo hemos conseguido. Estoy pletónica, la verdad que ya estoy contentísima, felicísima, ha sido la guinda, ha sido la que me faltaba y parece que sigo en un sueño todavía, todavía no acabo de asimilarlo, creo, necesito tiempo, cada vez que miro la medalla la tengo que coger, la tengo que tocar y, bueno, es que no te puedo decir nada más, la verdad que estoy súper feliz. ¿Compesa todo el trabajo hecho? No sé. Por supuesto, o sea, esto vale la pena, son muchos años de trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, mucho compromiso y esto ha valido la pena y, bueno, es que estoy tocando el cielo, la verdad. ¿Qué se siente cuando marcas un gol y sabes que estás en una final olímpica y qué se siente cuando marcas un gol y sabes que vas a ser campeona olímpica? Es que, mira, el de la semifinal, el del penalti, la verdad que entré en un estado que no me había pasado nunca, el estado de shock ese de que cuando fui a chutar, o sea, pensé, Maika, no pienses nada más que no sea gol, o sea, no me pasó ni por la cabeza ni el fallo, ni mucho menos, ¿eh? Fui ahí pensando gol, gol y gol y se ha acabado el partido, o sea, no hay más que decir, ¿no? Y ya fui súper segura y confiada en meter ese gol y terminar ya, ir a la final. Pero en ese momento aún así me quedé en shock, ¿no? Y viví el momento. Y después en la final cualquiera, es que cualquiera puede meter goles. Somos un equipo con mucho talento, con mucha calidad, somos un equipo que trabajamos todas para todas y la verdad que es súper feliz de poder aportar al equipo y de eso, de ayudar y poder celebrarnos juntas. Sí. ¡Gracias! ¡Cמ� plays! ¡Oe, oe, oe, oe! Y básicamente... Gracias.